Pro ¡Camo! 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 ¡Motiv! ¡Motiv! ¡Hei de eso! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Aaah! 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 ¡Ay como me río! Pro Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡De Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡De Macarena! Yo no sé lo que es la pena Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Yo no sé lo que es la pena Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿Dónde vas? Me estoy mirando con la ala ¡Ay yo! A Macarena yo me la encontré En mí Te dije que me bailara Música cubana tuve ¡Ay! Macarena es el movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Descomunar ¡Ay Macarena mira yo te lo juro! Yo te quiero enamorar ¡Bule! Macarena tiene un hoyo que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino ¡Motín! Y en la jura de bandera del muchacho ¡Motín! ¡Motín! Macarena tiene un hoyo que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho ¡Motín! ¡Motín! Que llegue el próximo amigo Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es pa' darleро de la numería y cosa buena ¡Dale a tu cuerpo alegría a Macarena! ¡Queuais Macarena! ¡Qué conseguen! Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es pa' darleレ ení tema ¡Dale a tu cuerpo alegría a Macarena! ¡Qué alegria Macarena! ¡Ay yo no se lo que es la pena! Y tú confeco tu alegría . Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Ay yo quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, de Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, de Macarena Directamente de La Habana pa' Madrid Con los de Río Sevilla España Con los de España las costillas Yo te lo dije De Bacarena